¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Nala. Chicos, hoy estoy súper, súper, súper feliz, Nalitos, de mi corazón. Bueno, siempre estoy feliz. Ustedes van a decir, ¡Ay Nala, tú siempre dices lo mismo cada vez que haces un nuevo video! Sí, Nalitos, es que siempre estoy feliz porque les hago nuevo video y porque siempre tengo nuevas ideas súper divertidas para ustedes. Yo siempre estoy así como innovando y siempre estoy diciendo, ¡Ah! Vamos a ver Nala, ¿qué hacemos el día de hoy para los Nalitos? Y bueno, por eso estoy siempre feliz y siempre les digo que estoy súper, súper, súper feliz, Nalitos. Desde mi corazón. Vamos a entrar a mi casa. ¡Oye! Mira, aquí tengo una invitada. ¿Cómo estás, Nalita? Se llama Ámbar. ¡Qué bonita! Ella está aquí viendo la tele. Miren qué bonita me veo aquí. Esta silla me encantó, la verdad. Es lo que más me ha encantado de las compras así gamer. Y obviamente que este, ¿cómo le dicen ustedes? Trampolín, saltarín. Ya va, ya va, que no me dejan subirme, Nalitos. No me dejan montarme. Ahora, a ver, a ver, a ver. Ahora creo que puedo. ¡Ay, no puedo, chicos! ¡No puedo, chicos! ¿Qué pasa, Nala? ¡Ah! Está montada una analita. No me puedo subir, Nala. ¿Qué pasa? No te puedes subir ahí. Súbete aquí al... ¿Cómo se llama esto? ¿Será un dragón? Algo así. Ay, chicos, se están divirtiendo mucho en mi casa. Está súper divertida, ¿verdad que sí? A mí me encanta. ¿Y saben qué más me encanta de mi casa? Esta área así que es así como... ¡Vamos a hacer una pachanguita! Vamos a la pachanga. ¡Tururururururú! ¡La, la, la, la pachanga! ¡Turururururú! ¡Ay, sí! ¿Vieron cómo, cómo, cómo mezclo? Como toda una DJ. ¡Miren! Y este joven Mika, miren cómo hace los pasos. ¡Qué increíble! Le estoy dando súper, súper bien, Nalitos de mi corazón. Ahora sí voy a intentar montarme aquí en el trampolín, saltarín. ¿Cómo le llaman ustedes? Porque a mí me fascina este de Peter Doys. Está increíble. Y si vieron cómo está mi casita, Nalitos de mi corazón, pueden subirse aquí y ahí se teletransportan arriba y van al techo, chicos. Es toda una aventura. A mí me encanta, me fascina. Vamos a ver si lo logramos hacer. ¡Ah! Se tienen que tomar una bebida, Nalitos de mi corazón. Creo que es así. ¡Oh! Colocarnos una armadura. Bueno, chicos, vamos a comer. Ustedes saben que Nala siempre come. Ahorita me provoca comerme así como una hamburguesilla. Vamos a comer solo una hamburguesilla. Y bueno, tengo que tomarme algo porque si no me quedo atorada de la hamburguesilla. Vamos a agarrar una bebida. ¡Ay! Me dieron un helado, pero pues me lo como. Ahora vamos a agarrar una bebidita. ¡Ay, Nalitos! ¡Me dieron otro helado! Pues me lo tengo que volver a comer. ¿Sí? ¿Vieron el ticto? Ahora, un pastel. Bueno, ¿y pues cuando me dan algo de beber? No, no tiene lechita esta gente o algo así. Esta nevera de esta Nala. Bueno, Nalitos, ya no voy a seguir. ¡Ay! Por fin ya me dieron una lechita. Ahora sí puedo pasarlo porque estaba súper atorada de tantas cosas. Nalitos, ¿sí vieron el tiktok que hice con Simba? Estuvo súper divertido. Cuando Simba, este, me atrapa comiendo y comiendo como una chanchita. Y me dices, Nala, ¿por qué estás comiendo así? Y yo le digo, ¡Ay, Simba, no me importa! Entonces, ¿ustedes vieron lo que pasa luego? La canción, no me importa, 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 no me importa. ¡Ay, chicos! A mí me encantó. Es súper divertido. Me reí muchísimo. Y yo sé que a varios Nalitos le encantaron porque me dijeron, Nalita, ¡qué chistoso es tu video! La verdad es una gordita llena de amor. Y sí, soy una gordita llena de amor. Este, chicos, el video de hoy, ¡primero lo primero! Pero no olviden que tenemos una meta para los 100.000 suscriptores para que Nalita muestre su carita bella, hermosa, preciosa, perfecta y por fin me puedan conocer, chicos. Y aparte de eso, les tengo muchísimas sorpresas. Me voy a crear un Instagram para que puedan ver todas las fotos y todas las cositas, historias y todas las cosas maravillosas que va a estar subiendo Nala para que estén pendientes de todo lo que hace Nalita. Y otra cosa, no olviden que la familia PK tiene TikTok, chicos. Y va a estar súper, súper, súper increíble y divertido porque todos los días estamos subiendo TikToks nuevo. También tenemos un training que hizo Simba de escoger, este, se ponen dos cositas arriba y entonces, ejemplo, escoges torta, pastel y helado. Entonces te vas al lado bailando al lado de la torta o del pastel. Entonces ese, ese training lo pueden hacer ustedes y nos etiquetan a la familia PK y nada, les estaremos comentando y dejándole un súper corazón de melocotón, de Nala, de amorcito. Bueno, Nalitos, el video de hoy va a estar súper divertido, pero me voy a montar aquí para que se vea un poco más divertida la cosa. Chicos, se trata de gana, gana adivinando con Nala. Ok, la cosa es la siguiente, préstenme atención, Nalitos, présten atención. Ok, la cosa es la siguiente. Yo les voy a hacer unas adivinanzas y ustedes van a contestar correctamente, pero miren la cosa, miren la cosa. Van a contestar correctamente y los comentarios y las personas, los Nalitos que acierten más, este, de manera correcta, que lo digan súper bien. Voy a dejar unas cuatro o cinco adivinanzas y el que lo haga correcto va a estar participando por un paquete de todo lo que ustedes ya saben que trae gemas, monedas, la casta contenedor y cucharilla que dice Simba. Todas esas cosas maravillosas porque tengo muchos códigos para regalarles, chicos. Y entonces vamos a hacer ese sorteo, pero vamos a jugar, vamos a jugar porque a mí me encanta jugar y divertirme. Y entonces vamos a ver, este, voy a ir diciéndoles las adivinanzas poquito a poco a través del video. Y ustedes en los comentarios me van a decir, Nalita, la adivinanza número uno, esta es la respuesta. La adivinanza número dos, esta es la respuesta. La respuesta, la tres y la cuatro y así van a colocar en el comentario para que puedan participar por un súper, súper código con ese pocotón de cosas, chicos. El pocotón de gemas y monedas que está súper increíble. Ay, Nalitos, ya me cansé. Adivinen qué, qué tengo que hacer cuando Nala se cansa. Adivinen, adivinen. Tomarme algo, chicos, porque la voz ya no la aguanto, se me cansa porque Nala habla y habla y no para de hablar y se divierte y súper divertida. Vamos a tomar algo aquí, a ver. Oye, ¿qué nos provoca, Nalitos? ¿Esto qué es? Un té de burbujas con menta. Ah, se ve refrescantísimo. Vamos a tomarlo. Blup, 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 blup. Qué divertido, Nalitos. Entonces me voy a sentar aquí y les voy a ir diciendo la adivinanza. Ok, chicos, presten muchísima atención porque en todo el video les voy a dejar adivinanzas y tienen que ir colocando. Nala, van a colocar así en el comentario. Uno y colocan la respuesta. Dos y colocan la respuesta. Tres, colocan la respuesta. Cuatro y colocan la respuesta. Y el que lo haga mejor va a estar participando. Voy a hacer un sorteo y les voy a dejar en un video el ganador de los códigos. Ok, la primera adivinanza es. Habla y no tiene boca. Oye y no tiene oído. Es chiquito y hace ruido. Muchas veces se equivoca. Ay, Nalitos, ¿qué será? Ahí se las dejo, Nalitos, de mi corazón. ¿Qué será? Vamos a dejarles ahí esa adivinanza para que ustedes adivinen y me lo dejen en los comentarios. Recuerden que esta es la adivinanza número uno. Y van a decir, van a colocar número uno en la adivinanza. Ok. Ahora vámonos por acá. Vamos a bailar por Acuya. Ay, vamos a bailar aquí en la tarimita porque está divertida. Vamos a bailar para poderles decir la adivinanza. Que se prendan las luces. Que llegó Nala, la bailarina. Guapa chonga. La siguiente adivinanza. Presten mucha atención, Nalitos. Es la siguiente. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. Wow, chicos. Esta es la adivinanza número dos. Tienen que poner número dos para que se valide y Nalas les pueda corregir como si fuera una maestra. Este juego me encanta. Está súper divertido. Parezco toda la maestra Nala. Ok, Nalitos. La siguiente adivinanza que es la... Me voy a sentar. Me voy a sentar porque ustedes ya me agotaron con tantos juegos y tanta diversión. Ay, mentira, Nalitos. Yo siempre estoy queriéndome divertir con ustedes porque ustedes son lo mejor, lo mejor y lo máximo. Ok, chicos. La siguiente adivinanza es la número tres. Y dice así. Tengo escamas, no soy pez. Tengo corona, no soy rey. Soy una fruta, ¿quién soy? Dios mío, Nalitos. Esa es la adivinanza número tres. Van a colocar número tres y colocan la respuesta. Y así van a ser todas. Estoy volviéndome loca de la felicidad, chicos. Ya que me encanta jugar con ustedes. La verdad que es súper, súper, súper divertido. Me voy a meter al agua otra vez porque me dio como un poco de calor. Este pocotón de adivinanzas. Adivinanzas. Ok, chicos. Y la cuarta adivinanza y última. Van a colocar número cuatro y colocan la respuesta. Es la siguiente. Es venta y no se vende. Es Ana, pero no es gente. ¿Qué será? Ay, Dios mío, Nalitos. Eso está que arde. Yo sé que todos lo van a adivinar y todos me van a poner uno, dos, tres y cuatro. Y las respuestas correctas al ladito. Para que puedan participar por los códigos maravillosos, perfectos, preciosos que les tengo. Que tienen muchas gemas, monedas, casas, contenedor, cucharilla, platos, vasos. Ay, chicos. Es broma. Este código está súper, súper genial. Y sí, es la casa contenedor. Pero nosotros le hacemos una broma de decir casa con cucharilla, plato. Y todos ustedes entienden. Ustedes son bromistas iguales que nosotros. Miren cómo hago. Ay, chicos. Me encanta. Me encanta tomarme esta bebida porque está increíble. Y me divierto muchísimo con ustedes, Nalitos. Bueno, Nalitos. Recuerden que tenemos la meta para los 100.000 suscriptores. Para que Nalita, por fin, Nalita termina de mostrar tu cara que nos tienes. Pero demasiado nerviosos con ese tema de mostrar la carita. Y bueno, chicos. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y, chicos, darle like. Y bueno, Nalitos de mi corazón, les deseo mucha suerte. Y a ganar con este video que está súper increíble. Que se llama Adivina y gana con Nala. Chao, chao, chicos.